Hola gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de los Gummies. Estamos en Navarclas, en la comarca de Albayas, provincia de Barcelona. Si queréis conocer este pueblo con nosotros, solo tenéis que acompañarnos. Así que, ¡empezamos! Bueno gente, pues aquí estamos en un nuevo día y otro día más en la Gummi Van. Y nada, que vamos a ver el laguito, que lo tenemos justo, nada, 100 metros. Pues sí, mira, pues si giras la cámara donde yo voy. Pues mira, está aquí, justo aquí, pasando esta casa, estamos ya en el paseo del lago. Eso sí, frío, también vuelvo a hacer ahora a estas horas de la mañana, que ahora estamos muy poco por encima de los ceros. Sí, sí, se nota el fresquito. Así que empieza una nueva Gummi Aventura y vamos a conocer ya, pues, Navarclas. ¡Gracias! ¡Gracias! Pues alrededor del lago nos estamos encontrando varios merenderos, que sobre todo ya en la época de primavera, verano o incluso parte del otoño, que ahora ya últimamente está haciendo bueno, pues hemos hecho un merendero, pues, para estar aquí junto al lago. También tenemos un circuito deportivo como este e incluso en este lado tenemos hasta un rocodromo. Vamos a seguir explorando esta zona del laguito, que no deja de ser un lago que viene del río Calderes, que justamente pasa por aquí, por Navarclas, hasta que va a morir al río Llobregán, no muy lejos de aquí. Vamos a seguir descubriendo este lugar. ¡Gracias! Aunque ahora estamos súper tranquilitos aquí en el lago, hay que decir que esto en verano se tiene que poner así. ¿Por qué? Porque aparte de las zonas de picnic tenemos un restaurante, tenemos baños, tenemos alquiler de kayaks y tenemos para hacer unas cuantas actividades. Ahora mismo en este tiempo, pues está un poco tranquilito, pero bueno, por una parte también se agradece. Y no menos importante, a muchos como nosotros, que os gusta hacer rutas de sendero o hacer un poco de running o lo que sea, aquí en esta zona hay un montón de rutas, las llamadas rutas de las fuentes, porque alrededor de Navarclas, como estamos rodeados del río Calderes y del río Llobregán, pues oye, que hay muchísimas fuentes por hacer por alrededor. Ahora no es una época mucha de lluvia, pero bueno, entendemos que cuando es época de lluvia, pues será un poco más espectacular. Pero aparte, pues es eso, que aquí desde Navarclas, pues podemos hacer rutas y hacer algo de actividad física y, oye, pues también disfrutar de la naturaleza y del entorno. Una de las cosas que también tienes que saber es que junto al área de autocaravanas y junto al lago, tenemos también este aparcamiento. Es como es el caso de este fin de semana, pues que está lleno, porque bueno, luego ya os lo vamos a enseñar el área y os lo vamos a explicar, pero tiene capacidad para unas cinco plazas y como digo, como estaba este fin de semana lleno, pues bueno, pues hay gente que también puede venir aquí y estacionar. Eso sí, recordar siempre, seguir las normas de estacionamiento, con lo que ello conlleva, pero que sí, que se puede estar aquí también y luego, pues bueno, como está aquí al ladito el área de autocaravana, pues hacer el llenado y el vaciado justo aquí al lado. También tenemos, pues este, esta zona de picnic y este circuito de actividad física. Ahora estamos caminando sobre el puente viejo al Ponte Bale de aquí de Navarclas y está junto a la confluencia de los ríos Calders y Llobregat. Su construcción es de finales del siglo XVIII, en el 1796, y hasta diez años después, pues no fue su inauguración. Durante la Guerra Civil, pues se derribó en el conflicto y no fue hasta el 1946 donde se reconstruyó y es por ese motivo por el que podemos pasearlo a día de hoy. Bueno, pues ahora nos hemos sentado ya a comer. Y ahora os vamos a enseñar dónde nos están haciendo hoy la comida. Mira, para acompañaros, vamos a estar aquí. Aquí, aquí, aquí. ¿Qué os parece? Bueno, mientras se hace la comida. No hay nada más nuestro que una tapa de bravas. Bueno, buenísimo. Bueno, aquí tenéis lo que va a comer. Algo. Buena proteína para después de la excursión que estamos haciendo. Un poco de lagarto. Y tú, ¿cómo qué? Y cuidado que vengo yo. ¿Qué os parece? La pedazura. De metro, por lo menos. Un bacteriumi. Buen profil. Igualmente. Bueno, esto es por si nos hemos quedado con hambre. O sea, me apetece algo fresquito hoy. La tarta de whisky. Y por aquí tenemos... La tarta de queso. Es casera. Pues bueno, gente, que salimos ya de comer. Y como es típico, nosotros nos vamos a andar para quemar lo que hemos comido, que ya habéis visto, que nos hemos puesto cieguitos. Oye, por cierto, muy buena la carne ahí a la brasa, como habéis visto ahí en la chimenea. Y la dueña, un encanto. Sobre todo, para los que os animáis a venir aquí al restaurante Los Arcos, los domingos está cerrado. Por si alguno se anima, que sobre todo el fin de semana, el viernes o el sábado. Que estamos, nos hemos parado aquí porque justo estamos en la frontera entre los dos pueblos, entre Navarclas y San Fruito de Vallas. Y es que nada, escaso 500 metros está el monastí de San Benet, como aquí indica el cartel. Y aunque por todos lados está, pues bueno, está publicitado en Navarclas, pero ya pertenece justo al pueblo de al lado. Pero es que de hecho está más cerca de Navarclas que de San Fruito. Y ya que estamos aquí hemos dicho, bueno, pero igualmente lo vamos a visitar porque está, nada, a 20 minutos o 25 de donde teníamos el restaurante. Sí, ya digo, estamos, nada, ya a 500 metros del monastir. Así que nada, vamos a conocerlo. Bueno, pues bueno, ya hemos llegado ya al monasterio de San Benet, que ya estamos haciendo tiempo para entrar, que tenemos la visita, nada, en apenas 10 minutos. Y justo aquí detrás, que es donde está un restaurante con estrella Michelin, que nos dejamos de enterar ahora, está también la recepción y donde hemos comprado las entradas. Ver el monasterio con una visita de audioguía, que es una hora y venta aproximada, son 15 euros la entrada. Y es lo que vamos a conocer, el origen y la historia, hasta nuestros días, de este monasterio, que según nos han informado ya, nos han hecho spoiler, es del siglo X. Así que vamos a esperar ya y entrar a ver el monasterio. Gracias. 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 Pues a nosotros nos ha durado casi dos años y medio o sea que más o menos pues parece que estamos en la media es la que nos vino cuando compramos la gumiband que de fábrica digamos que nos pusieron una batería de 95 entonces pues bueno vamos a mirar estos días y vamos a aprovechar pues para instalar una batería con un poco más de potencia porque es lo que siempre venimos diciendo que tenemos mucha placa solar que de hecho la que tenemos es de 415 para una batería tan pequeña por eso en verano a las 7 y media de la mañana pues ya está a tope cargada entonces pues nada pues una oportunidad pues para seguir teniendo más autonomía en la autocaravana a ver si entra ya el gumi y a descansar y mañana pues a seguir visitando navarclas que en principio mañana pues vamos a visitar lo que es el ya el centro del pueblo pues empezamos nuestra visita por el centro de navarclas visitando la iglesia de santa maría que está dedicada al patrón de san valentín porque dentro en su interior parece ser que están las reliquias esta iglesia es del siglo 17 aunque la fachada que vemos justo detrás mía es del año 1700 ahora vamos a conocer esta iglesia que por cierto en la plaza antiguamente estaba el antiguo cementerio o hace ya unos cuantos siglos pues ahora nos encontramos en la plaza del ayuntamiento que es justamente el edificio que tengo detrás mía que es el edificio del año 1912 aunque ya rehabilitado en gran parte pero bueno mantiene aún lo que es la estructura original y vamos a dar ya algún dato del municipio de navarclas estamos nada la comarca de albayas muy cerquita de la capital manresa que son unos 8 kilómetros tiene alrededor de unos 6000 habitantes y estamos a una altitud de 269 metros por encima del mar una de las cosas que hace famoso este pueblo es que parte de la novela de la catedral del mar pues oye pues se desarrolla aquí en navarclas bueno gente ya lo estáis viendo que aunque de madrugada esté helando pero nos hemos quitado hasta la chaqueta porque el sol pica de verdad está haciendo un invierno que de verdad que que no bueno que es muy inusual que es muy raro no sabemos qué va a pasar cuando llegue el verano ahora sí ya es hora de enseñaros ya el área autocaravanas que por eso ya estamos aquí como hacemos habitualmente y bueno estamos en autocaravanas de aquí de navarclas y este área se componen de cinco plazas tenemos los servicios pues tanto de vaciado como de llenado de aguas tanto de las grises como de las negras este servicio es totalmente gratuito y tenemos servicio de luz opcional pagando cinco euros las 24 horas y justo donde tenemos las tomas de la luz pues tenemos el número de teléfono móvil que pertenece a la policía local se le llama y vienen nos abren y podemos y podemos conectarnos importante si no nos podéis iros cuando vayáis a ir os tienes que volver a llamar para que os vuelvan a abrir y así ya pues puede recoger tenemos contenedores para todo tipo de residuos tanto del resto como de envases como de papel y cartón y como la orgánica y está pues nada muy cerquita del lago de aquí del pueblo el famoso lago de navarclas y es un sitio que sobre todo en verano pues creemos que estás estará muy bien porque al ser un sitio con mucha sombra pues oye quizás ahora en invierno no pero en verano pues es de agradecer y siguiendo con los agradecimientos pues darle las gracias al ayuntamiento de navarclas pues soy por habilitar este espacio para todos los autocaravanistas y que apuesten por este tipo de vida que es el van life pues bueno gente pues ya viene el tradicional momento cojín tenemos y antes de dar un poco la impresión de que nos ha parecido navarclas decir que no solamente la batería de la gomibank como os dije hace unos minutos en el vídeo ha caído ha caído que está más que muerta agonizando la que sí que ha muerto ha sido la batería de mi móvil si también llevamos dos baterías el fin de semana pues que iba a subir una story en el instagram y que de repente que se me ha ido a negro el teléfono digo que raro digo pues sabes como parece que cuando lo bloqueas que se queda en negro digo que raro digo si no he tocado ninguna tecla de pobo no lo habré bloqueado sin querer tocando los botones que no no que se ha muerto el teléfono que bueno pues que hemos llamado al servicio técnico de apple y en principio nos han dicho que todo apunta a que también se ha muerto bueno que se ha fulminado la batería así que llevamos unos días con las baterías que está en garantía porque la cambiamos hace un año la del móvil si es la batería no hay problema porque está en torno al año luego lo tengo que mirarlo bien pero pero bueno nada una anécdota que va a quedar aquí bueno y rápida solución porque mañana ya tenemos visita o sea ha sido rápido pero bueno ya os contaré qué tal si hemos asociado ya navarclas con baterías sí pero bueno que no lo hemos pasado muy bien la verdad que sí ahora sí ahora ya toca el lago en verano yo sigo diciendo que tiene que ser en primavera tiene que estar súper bien con las canoas hay tirolina bueno ya lo habéis visto lo que pero que tiene de todo lo que pasa claro ahora en este tiempo cualquiera en invierno no y porque estamos teniendo unos días muy buenos que para ser pleno invierno vamos el clima pero en estas fechas tiene que hacer mucho freno de hecho de madrugadas estamos bajando a menos una parte que es una zona súper húmeda justo donde estamos ahora en el área y se nota mucho a la que se va el sol baja la temperatura bastante y simplemente por el cuerpo pero bueno que hemos visitado eso el lago que súper chulo el pueblecillo está chulo no 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 sé mucha cosa pero bueno para dar un paseo dar un paseo comer esa pedazo de putifarra en el peco mío ya habéis visto putifarrón y muy bonito también él el monasterio el monasterio que ya pertenece a san fruito de avalles pero no está cerca de hecho está más cerca de navarclas que de san fruito porque decimos desde el área de autocaravanas al monasterio apenas hay media hora andando y justamente la le tocará está al otro lado de la barcasa que el pueblo está a 500 metros de lo que es el que hay una disputa y entre es un pueblo es de otro y están ahí a ver quién tengan a ver quién gana pero bueno decir que nos ha gustado mucho agradecer de nuevo al ayuntamiento de navarclas por haber apostado por este área de autocaravanas y al fin y al cabo por el balde muy a gusto no se oye nada tranquilísimos o sea que un 10 y ha sido un fin de semana pues como siempre decimos que aparte de los lugares que estamos visitando y descubriendo esa parte la gente maravillosa que vamos conociendo y que nos vamos reencontrando de hecho este fin de semana estos días aquí en navarclas pues hemos podido conocer a una de las gumi fans más pequeñas que tenemos yo creo que la más pequeña casi 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 la más pequeña porque hemos conocido a una alguien más pequeño pero nos ha hecho muchísima ilusión pues sí que nos escribió a través del youtube ariana y oye que dijo oye que estoy aquí y os he visto en la autocaravana y que nos ha hecho mucha ilusión también pues conocerte que seguro que nos estás viendo también a nuestros amigos de la banjarga que también pues asomaron por el autocaravanas a saludar y saludarnos que también nos hizo ilusión porque con el frío que hacía y vinieron que están más acostumbrados también al frío este pero nosotros no tanto y también pues a nuestros amigos de caracito rocks que ya quedamos en la bonilla nos conocimos en la quedada campista que hicimos a primeros del 2023 y que como son de navarclas pues a la que se entraron que íbamos pues oye que nos han invitado a un bermú no dudaron en decirnos oye que nos tenemos que ver antes de que vayáis y oye pues sí que hemos tenido la oportunidad de charlar un rato y bueno hablar de nuestras cosillas de estar muy bien preocupación día guapo se estaba se estaba muy bien no sé es que es lo que digo durante el día que hace buena temperatura pero es que es ahora no puede salir no puede salir pues nosotros ya pensando ya en el siguiente destino que sin batería con batería que nosotros no descansamos que seguimos esta semana o sea que ya por eso no habrá problema pero en el siguiente vídeos explicamos el resultado de las baterías que nos acordemos de explicarlo si también por tanta cosa que luego se nos olvida pues nada gente lo dicho seguimos con nuestras boomy aventuras y gracias por acompañarnos una semana más nos vemos en el siguiente vídeo adiós